Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El mercado cripto y en especial el ecosistema DeFi están explotando y hoy vamos a analizar las oportunidades que se vienen durante estas semanas para sacar una buena rentabilidad. Revisando los ganadores de la última semana nos encontramos con Avalanche en primer puesto, una subida del 140% y luego tenemos a Solana con un 70, Phantom un 60 y Terra otro 60. Y ya vengo diciendo desde hace tiempo que los tokens nativos de las principales blockchains que operan con contratos inteligentes son de las criptomonedas que más potencial tienen para revalorizarse. De hecho os estaré dejando este vídeo arriba a la derecha para quien no lo haya visto, tiene ya dos meses y en él ya hemos hecho un análisis de las principales blockchains y por qué podrían ser las criptomonedas con más futuro. Pero esto no termina aquí ya que los principales tokens que estamos utilizando en Binance Smart Chain para hacer tanto staking como farming también están teniendo un crecimiento muy bueno en el último mes. Por ejemplo el token CAKE ya está por encima de los 23 dólares y en el último mes ha subido un 80%. Otro token que venimos utilizando hace tiempo es BWSW de BISWAP, este incluso ha subido más, un 85% pero el ganador sin duda es BANANA ya que durante el último mes ha subido un 160%. Así que como os indicaba hoy vamos a analizar las nuevas oportunidades, sobre todo nos vamos a centrar en Avalanche, los motivos de este crecimiento y de si podría seguir subiendo y qué oportunidades tenemos para invertir en esta blockchain. También vamos a hacer un análisis de Cardano ya que próximamente se viene la mainnet y por lo tanto es momento de estar atentos e ir buscando buenas oportunidades que estoy seguro que van a aparecer muchas dentro de esta nueva blockchain. Y también vamos a hacer un repaso a cómo se está comportando la OKExChain y CherrySwap porque de momento sigue dando muy buenos resultados. Bien, vamos a empezar analizando la blockchain de Avalanche, veremos los motivos de este crecimiento explosivo que ha tenido en estos días pero sobre todo nos vamos a centrar en si ahora mismo es un buen punto de entrada a estos precios. También os voy a explicar cómo poder instalar esta blockchain en nuestra cartera de Metamask y cómo poder enviar fondos a ella para empezar a interactuar con los diferentes protocolos DeFi. Bien, ¿y por qué motivo Avalanche ha subido tanto? Pues muy sencillo, han realizado un anuncio el 18 de agosto en el cual van a destinar la cantidad de 180 millones de dólares en un programa de incentivos a diferentes protocolos DeFi. Entre estos protocolos vamos a tener dos muy populares como son AVE y Curve. Seguramente todo esto sonará a muchos ya que es prácticamente lo mismo que vivimos en su momento con la blockchain de Polygon Matic en donde en su momento también lanzaron un programa de incentivos en el cual también participaron tanto AVE como Curve. Y los que llevéis aquí un tiempo sabréis de sobra lo que sucedió en su momento con Matic ya que en pocas semanas se revalorizó casi un 700%. Y podríamos decir que en Avalanche estamos viviendo algo parecido ya que si revisamos su gráfica vemos como en efecto desde mínimos hace prácticamente un mes ha llegado a revalorizarse incluso un 420%. Y es aquí en donde tenemos que plantearnos si ahora mismo es un buen punto de entrada después de haber crecido tanto en tan pocos días. Y personalmente yo me he perdido todo este pump que hubo con AVAX porque si bien es cierto que ya la analicé en algún vídeo pasado pero de todas estas blockchains que analicé las únicas dos que no había comprado su token era Avalanche y Phantom. Por lo tanto después de haberme perdido este crecimiento suelo ser bastante reticente a comprar una moneda una vez ha crecido tanto y personalmente prefiero esperar a una posible corrección que arriesgarme a estar comprando en el pico de la subida. Mucho más teniendo en cuenta que aunque hayan hecho este anuncio de momento tanto en Curve como en Aave no está operativa la blockchain de Avalanche. He estado investigando y ellos dicen que nos esperemos a próximos anuncios es posible que incluso tarde alguna semana por lo que toda esta subida que hemos visto se ha debido sobre todo por el FOMO de esta noticia y cabe la posibilidad de que mucha gente haya comprado solamente para esperar una revalorización y ahora mismo quieran tomar beneficios por lo tanto puede ser que esta moneda corrige y si eso sucede estaré preparado para comprarla. Si por el contrario esta moneda sigue subiendo sin corregir pues mala suerte me habré perdido el tren pero prefiero perder trenes y no dejarme llevar por el FOMO y comprar en máximos para luego lamentar una posible pérdida. Oportunidades en el mercado cripto siempre nos vamos a encontrar y no soy nada partidario de comprar cuando una moneda ha subido tanto en tan poco tiempo. ¿Y a qué precios estaría dispuesto a comprar? Pues básicamente si la moneda cae entre un 20 y un 30% que sería más o menos entre los 30 y 33 dólares ahí sí que estaría preparado para comprar una pequeña cantidad. Y otro aspecto que no me termina de convencer de Avalanche y por lo que seguramente no entre a hacer estrategias de farming como en otras blockchains es el costo de las comisiones de gas ya que revisando esta transacción que realicé recientemente pues he pagado esta comisión en la moneda de Avax que al precio actual de esta moneda que ha subido mucho pues vemos como he pagado 1,4 dólares solamente por una transacción. Comparado con Ethereum sigue siendo bastante barato pero si lo comparamos con otras blockchains como Polygon, Binance Smart Chain o incluso OKEX pues la diferencia es muy grande y por lo tanto pagar comisiones tan altas no nos permite establecer buenas estrategias de farming y de staking. Dicho esto, aunque todavía AVE y CURF no estén operativos en Avalanche sí que tenemos otro protocolo de lending llamado BenQ y para quien esté interesado aquí ya podemos empezar a interactuar con este protocolo. Al igual que sucedió en su momento con Polygon aquí ya podemos entrar a prestar nuestras criptomonedas como veis si por ejemplo prestamos Bitcoin nos están dando un API del 1,50% pero debido al programa de incentivos nos están pagando un 8,75% adicional. Pero lo atractivo de este programa de incentivos es que nosotros podemos pedir prestadas diferentes criptomonedas y nos van a pagar un interés positivo por pedir préstamos. Por ejemplo si pedimos prestado AVAX estaríamos pagando un interés del 5,6% pero por el programa de incentivos nos pagan un interés positivo del 27%. Esto quiere decir que si queremos pedir prestado AVAX nos están pagando un interés del 22%. Por supuesto estas cantidades van a ir disminuyendo con el paso del tiempo por lo que si hay alguien interesado lo mejor es entrar al principio de todo para aprovecharse de los mayores intereses. Y aquí podemos pedir otras monedas prestadas como puede ser LINK, USDT, Bitcoin y Ethereum y todas con un interés positivo. Por ejemplo en Bitcoin pagamos un 5 y nos pagan un 25. Esto quiere decir que si depositamos aquí Bitcoin obtenemos un interés positivo del 20%. Eso sí, tened en cuenta que para pedir préstamos en este tipo de protocolos DeFi primero tenemos que hacer un depósito que funcionará como colateral y luego dependiendo de qué cantidad nosotros depositemos pues podremos pedir un préstamo de mayor o menor cantidad. Aquí siempre tenemos que tener cuidado con cuánto pedimos prestado porque hay un ratio de liquidación. Esto quiere decir que si nuestro colateral sufre una gran variación en el precio puede que nuestro préstamo se vea liquidado. No voy a entrar en detalles de cómo funciona el ratio de liquidación en este vídeo si no sería larguísimo pero os estaré dejando este vídeo aquí arriba a la derecha en donde ya hemos hecho un análisis completo del protocolo de lending de AVE y en él ya hemos explicado cómo funcionan estos ratios de liquidación que tenéis que tener mucho cuidado con ellos. Y para empezar a interactuar con estas plataformas pues podemos utilizar la cartera de Metamask. Para ello tendremos que registrar la blockchain de Avalanche. Es muy sencillo como siempre vamos aquí arriba en configuración, luego clicamos en redes, le damos a agregar red y os dejaré los datos de la blockchain de Avalanche en la descripción de este vídeo. Los ponéis aquí, le dais a guardar y de esta manera ya la tenéis en Metamask y el siguiente paso sería hacer un depósito de la moneda de AVAX. Y para ello tenemos varias opciones. Lo cierto es que estuve investigando bastante, he buscado diferentes bridges o puentes para hacer intercambios entre blockchains, pero de momento el único que es oficial y por lo tanto confiable es el oficial de la blockchain de Avalanche pero aquí sólo podemos hacer transferencia de fondos desde la blockchain de Ethereum. Sin embargo he estado buscando puentes para hacer intercambios entre la blockchain de Binance o Polygon a Avalanche y no me he encontrado ninguno que me resulte fiable. Por lo tanto, la otra opción sería retirar directamente desde algún exchange como Binance pero aquí tendríamos que hacer un paso adicional ya que si nosotros queremos retirar directamente a Metamask, si pegamos aquí nuestra dirección vemos como en la red y esto aquí siempre tenemos que tener mucho cuidado, no nos deja retirar directamente a la blockchain de AVAX. Por lo tanto lo que tenemos que hacer es descargarnos la cartera oficial de Avalanche, os dejaré un enlace en la descripción. Aquí simplemente le damos a crear nueva cartera, le damos a generar la frase semilla y aquí como siempre nos van a aparecer 24 palabras de recuperación muy importante que las guardéis en un papel fuera de vuestro ordenador y de internet ya que con estas 24 palabras cualquiera puede acceder a vuestra cartera. Una vez las guardamos le damos a acceder a la cartera y para verificar que las hemos guardado nos saldrán nuestras 24 palabras y algún recuadrón blanco que será los que tenemos que cubrir. Le damos a verificar y le damos a acceder wallet. Una vez ya estamos en nuestra cartera aquí saldrá nuestra dirección pues simplemente la copiamos y dentro de Binance ya podemos hacer la retirada. La pegamos aquí y como veis ya me coge la blockchain de AVAX. Voy a retirar el máximo que son más o menos dos monedas y ya tenemos la retirada realizada. Ahora sólo queda esperar a ver cuánto tarda en llegar a la cartera. Bien pues en menos de cinco minutos ya tengo mis AVAX en la cartera. Ahora tenemos que hacer un crosschain. Es decir, vamos a enviar nuestros AVAX a la blockchain llamada C. Marcamos el máximo y le damos a confirmar. Transferir. Y una vez confirmado vamos a copiar nuestra dirección de Metamask. Vamos a ir a donde pone Send. Aquí tenemos marcada la C. Pues marcamos el máximo en AVAX y pegamos aquí la dirección de Metamask. Le damos a confirmar y le damos a enviar. Ya la tenemos confirmada. Pues a ver cuánto tarda en llegar a Metamask. Pues como veis aquí en menos de cinco segundos ya tenemos nuestras monedas de AVAX en Metamask. Bien y una vez ya tenemos los fondos en Metamask es cuando podemos empezar a interactuar con diferentes protocolos. Lo primero que necesitamos es un DEX para hacer intercambio de tokens. Pues podemos utilizar el de Pangolin y aquí ya podríamos intercambiar nuestros AVAX por cualquiera de estos tokens que están operando dentro de esta blockchain. Dentro de Pangolin también si nos interesa podemos entrar a pools de liquidez y hacer farming con nuestros tokens. Aunque por lo que he estado revisando las rentabilidades tampoco es que sean muy atractivas ya que en la mayoría tenemos que emparejar los AVAX con otra moneda y vemos como las rentabilidades por ejemplo con monedas estables de un 30% con Bitcoin de un 11% y luego tenemos otros tokens que sinceramente tampoco los conozco hondiendo que serán de esta blockchain que todavía no he analizado a fondo. Pero bueno hay que tener en cuenta que Pangolin es el DEX principal y normalmente en los principales DEXs de cada blockchain las rentabilidades siempre son ligeramente menores que en el resto. Así que siempre podéis utilizar la página de DAB Radar, ir a la sección de Avalanche, marcar la pestaña de DeFi y aquí os saldrán diferentes protocolos DeFi en los que podréis hacer farming. Seguramente la mayoría de ellos habrá rentabilidades mayores pero tenemos que vigilar muy de cerca la fiabilidad de cada uno. Y si alguien está interesado en utilizar BenQ para aprovecharse de este programa de incentivos pues aquí muy sencillo ponemos nuestro AVAX o cualquier otra moneda como colateral primero lo depositamos luego marcamos la pestaña de usar como colateral y luego es cuando ya podemos ir a la sección de borrow para pedir préstamos de cualquier otra criptomoneda. Bien y antes de hablar de Cardano y de Lock Exchange os recuerdo que dentro del exchange de Wobi tenemos una promoción dentro de la sección de Prime Pool que básicamente funciona como el Launchpad de Binance. Es decir nosotros vamos a poder hacer aquí staking de diferentes monedas y nos van a estar repartiendo tokens de nuevos proyectos que todavía no han salido. Por lo tanto sería como acceder a una preventa pero lo estamos haciendo con muy poco riesgo ya que no necesitamos comprar directamente esos tokens sino que simplemente por hacer staking de la moneda nativa HT ya nos van a repartir esos tokens en forma de eyedrops. Ahora mismo tienen en marcha uno sobre el proyecto de SKU si le damos a acceder. Aquí nosotros pondríamos en staking la moneda HT quedaría bloqueada por un periodo de siete días lo cierto es que esta promoción ya va a terminar en menos de 24 horas pero os comento esto para que estéis atentos a Prime Pool porque aquí se pueden encontrar muy buenas oportunidades al igual que en Binance Launchpad. Pero aunque quede poco tiempo yo aprovecharía esta oportunidad porque he estado revisando este proyecto llamado Sakura. En concreto va a estar operando en la blockchain de Kusama, la parachain de Polkadot y por lo que he estado revisando este proyecto promete bastante por lo que creo que es una buena oportunidad de poder ir consiguiendo estos tokens. Y también os recuerdo que si os registráis en Huobi con el enlace que os dejo en la descripción del vídeo tendréis un descuento del 10% en las comisiones de trading para siempre. Bien pasando al siguiente tema vamos a hablar sobre Cardano. Lo cierto es que pocas veces hemos hablado sobre esta criptomoneda en este canal básicamente porque creo que es una moneda que tiene mucho hype detrás. En efecto es un proyecto muy ambicioso pero hasta la fecha todo eran promesas y no tenían ningún producto funcionando. Lo cierto es que Cardano lleva comportándose muy bien durante el último año. Vemos cómo ha pasado de mínimos de 10 céntimos a tocar máximos actualmente de 2,60 dólares. Y se espera que la mainnet de Cardano salgan las próximas semanas o meses y es en estos momentos cuando tenemos que estar sobre todo muy atentos a los diferentes proyectos que van a estar operando dentro de esta blockchain. En concreto voy a compartiros un vídeo próximamente analizando y buscando cuál puede ser el DEX principal que opere en la blockchain de Cardano. Porque si podemos anticiparnos a los DEXs que van a triunfar en esta blockchain pues seguramente los tokens nativos de esos DEXs también vean crecimientos explosivos. Pero como entiendo que a muchos os va a ganar la impaciencia pues os voy a hacer un pequeño adelanto de cuáles son esos DEXs que vamos a analizar entre otros. Primero el de Sandae Swap, este sin duda creo que puede convertirse si no en el principal en uno de los principales y de momento no tiene su token nativo listado en ningún exchange. Por lo tanto tendremos que estar atentos a una posible preventa porque a lo mejor es una buena oportunidad. También vamos a analizar el DEX de ADAX. Este en concreto sí que tiene ya un token en circulación, es el token ADAX e incluso podemos ver en su gráfica como en efecto estos últimos días ya está creciendo bastante. Para poder comprarlo os enseñaré todo el proceso en el próximo vídeo ya que seguramente estaré comprando una pequeña cantidad de estos tokens pero de momento sólo está disponible en un exchange. Y también otro DEX que he considerado interesante es este llamado Cardax que analizaremos a fondo en el próximo vídeo. Y por último en cuanto a la Okest Chain y Cherry Swap lo cierto es que siguen dando resultados muy buenos ya que el token CHE como veis sigue manteniéndose muy bien en el precio rondando siempre los 2 dólares y las rentabilidades aquí siguen siendo muy buenas ya que en la pool de CHE OKT seguimos con un APR del 630% y en la pool de staking de CHE el APR es de un 500%. Personalmente sigo con la misma estrategia, estoy haciendo farming aquí desde un principio con CHE y OKT y todos estos dividendos que estoy generando los reinvierto directamente en la pool de staking. En el último vídeo se indicaba que me estaba planteando vender mi posición de CHE pero es que no encuentro el momento ya que esta moneda mientras siga comportándose así de bien pues seguiré con esta estrategia. En cuanto vea síntomas de corrección pues es posible que me asegure por lo menos estos CHE que tengo en staking y los convierta a moneda estable por ejemplo pero mi intención con esta pool de CHE OKT sigue siendo mantenerla a medio plazo. Sobre todo porque estoy siempre bastante atento a las redes sociales de CHERRY y me está pareciendo un proyecto que está haciendo las cosas muy bien y sobre todo hay que tener en cuenta que es el DEX principal de la OKExchange. Si bien es cierto que la OKExchange no termina de despegar pero bueno se está manteniendo bastante estable con un TVL de mil millones de dólares y quién sabe el futuro que puede tener esta blockchain. De momento estoy muy contento con los resultados que estoy obteniendo dentro de CHERRY SWAP y también estoy utilizando otros DEX para hacer farming como es el DEX que como vemos aquí está en tercer lugar dentro de la OKExchange y aquí en concreto como ya os enseñé en el anterior vídeo entré en esta pool de USDT con OKT que de hecho voy a reclamar ahora estos dividendos que tengo aquí generados y también entré a hacer farming con moneda estable en concreto elegí esta pool de USDT con la moneda estable de esta blockchain USDK que nos está dando un API del 30% que para ser moneda estable está muy bien. De momento mi estrategia con todos estos dividendos mientras me siga manteniendo en CHERRY está siendo la siguiente voy al SWAP los convierto primero en moneda estable USDT. En este caso son 5 USDT confirmamos y luego voy a CHERRY e intercambio esos USDT por la moneda CHERRY para de esta manera también hacer el interés compuesto con los dividendos que generó en cash swap. Confirmo la transacción y también ingreso estos CHEC que acabo de generar dentro de la pool de staking. Clicamos en el más y los añadimos y por último también sigo en esta de my swap que aquí en concreto había decidido entrar a Bitcoin con USDT a un API del 140% y aquí os recuerdo que tenemos dos opciones o bien pagamos una comisión del 50% sobre los dividendos generados para retirarlos o bien retiramos la totalidad de los dividendos pero quedarán bloqueados durante tres meses. Por lo tanto para mí tres meses dentro de DeFi es mucho tiempo por lo que prefiero pagar este 50% de comisión y con estos dividendos que genero pues también los puedo destinar a hacer el interés compuesto con ellos. Realmente esta pool si me está dando un 140% de rentabilidad pues al pagar esa comisión realmente me está generando un 70% que sigue estando muy bien para ser Bitcoin con moneda estable. Así que estos dividendos pues voy a hacer lo mismo puedo hacer el intercambio de ellos por la moneda USDT. En concreto son 8 USDT pues nada hacemos el intercambio no sé por qué me está saliendo en chino pero bueno entiendo que por aquí arriba se puede cambiar si en efecto aquí podemos verlo en inglés. Y con estos USDT pues lo mismo vengo al exchange los intercambio por che y luego los vuelvo a meter en la pool de staking. De esta manera hacemos interés compuesto y como os digo con esta estrategia de interés compuesto en OKEX ya he conseguido multiplicar mi inversión por más de tres veces en menos de un mes. Así que nada más espero que estas actualizaciones y novedades os hayan gustado y solo me queda darle enhorabuena para todos los holders de esas monedas que se han revalorizado tanto durante los últimos días y también para los que llevan en cherry swap unas cuantas semanas haciendo farming porque estoy seguro de que todos habéis obtenido unos resultados buenísimos. Así que como siempre y si os ha gustado el contenido agradecería debajo vuestros me gustas y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Chao.